Bueno chavalos, pues lo que vamos a hacer es que le estamos poniendo maderitas aquí atrás que esto se nos había pasado, esta maderita para poderlo clavar ahorita a la pared Otra lista, ya los vamos a dejar listos a la pared el pintor dice que lo puede pintar ahí, que no hay problema entonces así le vamos a hacer, vamos a dejar ya todo listo y van a venir ahorita las puertas, también las van a instalar ya y vamos a resonar esas partes de ahí y poner el pedacito que falta y todo el crown molding ya, ready entonces no se si de chance explicarles todo, pero ya saben como va el asunto que quisiera que se cayera la cochinada vamos a dejar aquí arriba y me listo ahora agarra la quita entonces nos vamos a dejar su encabeza si nos va a dejar su encabeza y van a dejar su encabeza y van a dejar su encabeza un tiempo muy corto ya no 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 ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues ya una vez ya atornillados, ya les pusimos los tapones, esos tapones los encuentran en la misma tienda Home Depot Lowes, donde venden los tornillos para estos gabinetes, son estos mira, yo aquí tengo un montón, ya nomás los ponen, ya los vamos a lijar, les vamos a echar bondo y les voy a desvanecer esta línea y listo. Y ya el pintor ya tiene que arreglar todo lo demás, tapar ollitos y así, lijar un poco, tal vez echar spacking, no es casi nada, está todo parejo, pero si es detallista va, lo tiene que hacer bien. Ahora vamos a poner esto, esta tabla de ahí, ahí esos bloques son para la televisión, ya tenemos la medida hasta donde es, 74, es el centro, cuando se pone la televisión de 65 pulgadas, está el puro peluche. Esos bloques ahí arriba es donde nos llega la hoja, porque anteriormente nomás eran dos hojas y ahorita como tiene nueve pies ya queda un poco más arreglo. Vamos a primero asegurar que el nivel de todo esté bien y ya le tiramos. Tiene de abajo. No, 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 ahí ya está. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. Ahí está. ¿Aca lleva el número o está? Te veo que está volviendo la caja no, por el tras. Deja, no hay con la rueda. Deja que me termine. Esa. ¿Cómo está? Ahí está. Estoy aquí pegadito, güey. Ahí está. ¿Vieres para allá? Ahí, 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 ahí. No, no. Ahí, 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 ahí. abajo está el planche, arriba está el plazadito no hay un lado espérate, vamos a quedar no, ya está cerrado ahí la dejo ya está a la derecha ok no, dejo ah para no a lo mejor era este o no? yo creo que si, yo lo había marchado aquí, no lo sé aquí hay cables no, pues aquí es para... ah, déjame arrastrar dale, dale ahí estamos ah 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 bueno pues ya las tenemos seteadas, al último si sirvió el imán, es este que le pusimos aquí todos tienen así todos tienen así, ese imán ya listo para cuando las pinten, nada más venimos a instalarlas entonces las ponemos aquí y ahí se pegan ya nada más las regulamos donde vaya a quedar y ya no se caen está bien pegado, entonces para quitarlas compramos estas ventosas o no sé cómo se llama esta fregadera entonces nada más lo ahí está y lo sacamos pansele rápido y ya lo quitamos listo, calesto guardalo chaval pues lo siento no haberles enseñado más pero ya se puso el crown molding ya se instaló todo solamente nos faltó y eso porque ya se hizo bien tarde nos faltó esta parte de aquí abajo esa parte de ahí y hacer el diseño de aquí ahora quiere poner una B ahí y una B acá como, como va el diseño en, en el logo aquí se los voy a dejar arriba para que vean como lo vamos a poner ahí solamente la B volteada y la otra B con la línea en medio eso va a llevar ahí como una tabla resaltada así y ya de ahí nada más vamos a traer este base para continuar ese base que va ahí que pase por aquí enfrente así para que se vea bonito como tiene moldura enfrente tenemos que poner la moldura enfrente también igual con su, este coro around es a ese, a ese y a este nada más sería eso la tabla de ahí adentro y el logo hoy quiere que cambiemos esta, este extractor que compremos uno nuevo y que se lo quitemos entonces mañana necesito comprar uno nuevo a su vida bueno son varias cosas que pareciera que, que ya se acaba pero, a lo último no se viene acabando y el detalle que mañana ya vienen los pintores híjole, todavía me faltó la maderita que va ahí arriba, miren esa maderita que va ahí que a lo mejor le voy a meter una maderita aquí también en medio para que se vea el dibujo y no se vea algo hueco ahí maybe le voy a meter una ahí también igual a este una ahí en medio en medio, en medio, en medio ehh, chale bueno pues las voy a anotar porque mañana se me olviden eso, pues ya no hay nada más que enseñarme que cuando vengan a instalar las pantallas que esté todo pintado y bonito y limpio el piso y ya no esté todo este cochinero que hay aquí entonces ya les voy a continuar esa parte de ahí ok así es que no sé si nos vemos en otro vídeo o nos vemos para cuando esto esté looking nice